Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Sería posible que una inteligencia ajena a la Tierra estuviese tratando de comunicarse con nosotros a través de las matemáticas para darnos la solución a algunas de las enfermedades que tenemos? Hoy vamos a estudiar un diseño aparecido en Mamensdorf, en la provincia de Alemania, que podría estar relacionado con esta posible comunicación y es que de entre los múltiples diseños que han aparecido en este fenómeno hay algunos que han hecho alusión a ecuaciones químicas como por ejemplo la niacina en el año 2013, que la estamos viendo ahora mismo, la vitamina A en el año 2012, la melatonina en el año 2011 o el grafeno en uno de los diseños tridimensionales más impactantes de todos los tiempos y más grandes, la gran molécula tal y como se la conoce entre los expertos de los círculos de las cosechas. Bien, dicho esto, como decía, tenemos que irnos a la noche del 23 de julio de este mismo año, cogemos la máquina del tiempo, nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos a esta región de Bavaria en Alemania para encontrarnos este diseño alejado en su localización de Wiltshire, donde normalmente encontramos estos diseños de lo que sería Stonehenge y bueno, pues vamos a estudiarlo con tres capas. Si observamos lo que sería este círculo a primera vista, podemos observar lo que sería como una reacción en cadena, una reacción nuclear, en donde pues vemos la flor de la vida en cada uno de los cuatro brazos de lo que sería de este círculo. Podemos observar también que esto ha aparecido al lado de lo que sería un molino de viento de energía eólica. Claro, es muy curioso porque tenemos dos símbolos de paz, la flor de la vida y la energía eólica, junto a un diseño de energía nuclear y ese contraste podría ser realmente una de las claves de este círculo, ¿no? Pues lo que sería la contraposición entre el bien y el mal, un mensaje que podríamos denominar casi espiritual. Luego tenemos una segunda lectura que me parece interesantísima y es que, si seguimos profundizando, es que este mismo mes de julio se ha hecho público que investigadores de la Universidad de Varsovia han conseguido fotografiar una partícula de luz, siendo esto un auténtico hito de la mecánica cuántica desde que Planck, Maxwell Schrodinger y sobre todo Nikola Tesla comenzaran a estudiar el comportamiento y la naturaleza de los fotones en paquetes de trillones y trillones a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Y allí está la clave porque la sorpresa viene de que el diseño del que hablamos tiene la misma conformación tridimensional que esta fotografía. Esta sería una interesante segunda lectura siguiendo las declaraciones de Nikola Tesla al respecto de que todo lo que somos realmente es luz, algo profundo, algo olvidado y que esta maravilla pues vuelve a sacar de la nada, prácticamente resucitando de nuevo a Tesla en sus publicaciones. Aún así, bueno, pues resulta que hay una tercera lectura, una tercera capa, la más interesante de todas ellas, que desde luego merece la pena estudiar por la importancia que tendría para el futuro de los seres humanos. Y es que lo que estamos viendo sería una representación exacta de la molécula de calixareno, una molécula que según acaba de ser descubierto por científicos de la Universidad de Barcelona, esto se ha publicado además en la revista Proceeding of the National Academy Sciences, pues resulta que estabiliza la proteína P53. Y esto lo vamos a explicar de una manera pues muy sencilla, muy fácil, porque resulta que el calixareno logra que la proteína P53 recobre su función de supresión de tumores en los cuerpos de los seres humanos. Una representación asombrosa llena de significados a nivel científico. A mí esto me parece desde luego asombroso y os explico por qué, y es que la proteína P53 está presente en el cuerpo humano y decae en un momento dado durante los tratamientos de inmunoterapia. Y esto, claro, esto dificulta la lucha contra la enfermedad. La P53 deja de funcionar, pero es que resulta que se ha ideado un novedosísimo tratamiento con esta molécula de calixareno. Y esta molécula realmente pertenece a otras aplicaciones, a otras variantes de la química, concretamente es muy popular en la química orgánica. Y como decía, se ha ideado un tratamiento en el que el calixareno vuelve a despertar a esa proteína P53 para seguir luchando contra la enfermedad. Esto, por supuesto, abre una nueva puerta a una nueva estrategia para desarrollar fármacos antitumorales y detener la muerte de las células con ADN dañado. Claro, estamos hablando de tres posibles mensajes. Uno que sería muy interesante a nivel científico y humanista. Y otro segundo, pues que estaría honrando estos científicos tan importantes, sobre todo a Nikola Tesla, diciendo que somos luz y todo lo que somos es luz. Y este último siendo un hito de la medicina también en lo que serían las próximas generaciones en la lucha contra esta terrible enfermedad. ¿Sería, por tanto, esto, pues, un mensaje para avisar a la humanidad de que este sería el camino para erradicar este tipo de enfermedades? En mi opinión, este círculo de las cosechas, colosal en su tamaño y uno de los más espectaculares que se han visto en los últimos años, nos enseña una vez más que, bueno, pues este sería el camino para seguir desarrollando nuestra ciencia y nuestros conocimientos en una dirección correcta. En este caso, honrando esta molécula y exponiendo su importancia junto a un mensaje de paz y honrando estas investigaciones tan importantes, de las que quizá podamos aprender en el futuro también en la medicina si estudiamos su legado. Ante esto, por supuesto, pues, como siempre puede haber múltiples interpretaciones, porque si es cierto que son tan inteligentes, ¿por qué no nos ayudan directamente con todos los dramas que tenemos? ¿Por qué no nos dan directamente, digámoslo así, la ecuación, la receta? Quizá la clave de todo esto sea ese libre albedrío que tendríamos los seres humanos y que también sería respetado por la inteligencia que estaría detrás del fenómeno de los círculos de las cosechas, siendo este tipo de diseños sólo una pequeña advertencia permitida en esta inteligencia, quizá por poderes mayores. Lo que está claro es que, sea como sea, podemos seguir maravillándonos con estos diseños y, por supuesto, con las interpretaciones que podamos tener de ellos, en este caso, con una molécula que honra un gran descubrimiento sobre un hito en la historia de la medicina. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.